Música Sé que ya no es un infierno ¿Dónde es que ven aquí? No es desobligida Pétalo, lo que no es miedo Anda, cruza el portal No es muy largo el camino Te encontrarás con un mundo real Donde la realidad y el sistema No te enganches en la decisión Y el mostrado infelicidad Cabalgando a lo desconocido Toma tus armas y ve A pelear con voluntad Tú serás ese guerrero Que abre sus alas y que Se te lo siempre está En el universo hay que enfrentar Solo la muerte es el vino La solución es perdida Todo aquello que no me secundan Aplasta con todas tus fuerzas Lo que hay detrás Usa la furia que tus bestias te arruinarán Acaso con energía Venás a mi lugar Esplota y golpea No puede estar provocando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Simple small En el universo se enfrentarás Solo las muertes terminan, las soluciones terminan Son las de ellos que no desresustarán Son las muertes terminan Son las muertes terminan Como un arma cargada dispuesto a cazar Un peligro salvaje listo para atacar Mirudando las calles a las hechos recortadas Anhelando por una víctima más Sobrecargado, aún sin explotar Místico humano, desapareciendo está Tengo una misión, soy un protector del terror No puedo resistir, desencadenado siempre estoy Imposible de mi tener a mi mente al interior No puedo confiar en mi, puedo perder el control Mato pintado, un regalo total Estoy cegado, una maquina de matar Aaaaaah! 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 Aaaaah! - aaaaaah! Mi instinto malo Ha desaparecido ya 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 Hasta en el final de los tiempos Ha desaparecido ya 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 Ha desaparecido ya